¡Hola lectores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo muy ilusionado porque con este vídeo retomo la reseña de una de las sagas literarias más importantes de la literatura En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Ya os hablé en un vídeo del primer volumen de la saga Por el camino de Swan publicado en 1913 en el que Marcel Proust en su primera parte con Rey nos habla de su infancia Esa es la parte en la que aparece la famosa Magdalena de Proust Y Un amor de Swan, seguramente la parte más leída y más célebre de toda la saga en el que Marcel Proust nos narra el enamoramiento enfermizo y celoso que tiene su vecino Charles Swan por una mujer de moral relajada, dejémoslo así. Después de este paréntesis en el que seguimos pues la historia de Charles Swan en el segundo volumen de la saga A la sombra de las muchachas en flor, publicado en el año 1918 nos reencontramos con el protagonista y narrador de esta historia se presume que el propio Marcel se va junto a su abuela al pueblo costero de Belbec para recuperar su débil salud y allí, aparte de un pintor que lo va a impactar muchísimo conoce a Albertine, un personaje que se va a ir volviendo más y más importante en la saga También os dejo la reseña de este segundo volumen por aquí arriba Y en este vídeo os voy a hablar del tercer volumen de esta heptalogía que es En busca del tiempo perdido que no es otro libro que La parte de Germantes Y digo temido porque suele ser el volumen en el que más gente tira la toalla y abandona la lectura de la saga por su indudable dificultad y densidad ¿Qué me ha parecido La parte de Germantes? ¿Me ha gustado tanto como los libros precedentes en la saga? ¿Qué clima se respiraba en los salones aristocráticos del París de finales del siglo XIX? ¿Cómo impactó el caso Dreyfus en la sociedad francesa de la época? ¿Cómo evolucionará el protagonista y narrador de esta saga después de dejar la adolescencia atrás? Todo esto y más os lo quiero contar en esta reseña Pero antes, simplemente recordaros que ya podéis encontrar en todas las librerías y en la página web de Trotalibros Editorial, la editorial de este canal la nueva traducción de Amaya García Gallego de una de las obras maestras de la literatura francesa junto al mismísimo En busca del tiempo perdido de Marcel Pust y me refiero al Tugurio de Mille Zola De verdad, es una novela que no podréis dejar de leer Si en este vídeo os voy a hablar de la alta aristocracia francesa de los salones más exclusivos de la Grème de la Grème Zola explora en el Tugurio todo lo contrario los bajos fondos, los peores barrios del París de la época Cómo las personas que vivían allí tan lejos de esta aristocracia incluso de la burguesía, luchaban para tirar adelante como fuera sin caer en el vicio, sin caer en la violencia y sin caer en el alcoholismo No os perdáis esta inolvidable novela que cuando fue publicada en el año 1877 creó una polémica y un revuelo impresionantes En los salones que inmortaliza y retrata Marcel Pust en la parte de Germantes se criticaba el Tugurio como obra prohibida por su indecencia Sin embargo, si lo comentaban es porque se lo habían leído Te he pillado con el carrito del helado Además, esta edición incluye un prólogo de María de Cumbres Clásicas Os dejo un enlace en la caja de descripción por si queréis más información sobre el Tugurio Y ya, sin más dilación, bienvenidos a Trotalibros El ruido del oxígeno había enmudecido El médico se alejó del lecho Mi abuela estaba muerta Algunas horas más tarde François pudo, por última vez y sin hacerlo sufrir peinar aquellos hermosos cabellos que empezaban solamente a encanecer y que hasta aquí habían parecido más jóvenes que ella Pero ahora, por el contrario eran lo único que imponía la corona de la vejez sobre el rostro suavemente joven en el que habían desaparecido las arrugas las contracciones, los toques de embarnecimiento los relajamientos que, desde hacía tantos años le habían añadido el sufrir Como en el lejano tiempo en que sus padres le habían escogido esposo tenía las facciones delicadamente trazadas por la pureza y la sumisión las mejillas brillantes de una casta esperanza de un ensueño de felicidad de una jovialidad inocente inclusive que los años habían destruido poco a poco La vida, al retirarse, acababa de arrastrar consigo las desilusiones del vivir Una sonrisa parecía posada en los labios de mi abuela En aquel lecho fúnebre, la muerte como el escultor de la Edad Media la había tendido bajo la apariencia de una doncellita Para este vídeo me he puesto esta camiseta que retrata cómo es la actitud de la gente durante los fines de semana así de fiesta, todos súper bien vestidos y tal y cómo soy yo básicamente así, tirao que es básicamente lo que voy a hacer cuando termine de grabar este vídeo tirarme en el sofá y pasarme todo el fin de semana tirao, leyendo Marcel Proust publicó el tercer volumen de la heptalogía En busca del tiempo perdido La parte de Germantes en 1920 dos años después de A la sombra de las muchachas en flor Por aquel entonces Marcel Proust ya era un escritor del todo reconocido con el anterior volumen A la sombra de las muchachas en flor había ganado un polémico y discutido Goncourt y La parte de Germantes sería el penúltimo libro que publicaría en vida Pero antes de entrar propiamente hablar de la parte de Germantes me gustaría recordar un tema que está presente en toda la saga de En busca del tiempo perdido que ya se plantea en el primer volumen en las primeras páginas en Combré cuando recuerda su infancia y sitúa el planteamiento el mapa en el que se moverá toda la saga Pues la casa donde vive el protagonista junto a su familia tiene dos vecinos uno a cada lado Tenemos el lado o la parte de Swan ahí vive pues su vecino Charles Swan que representa en toda la saga el mundo de la burguesía Un hombre culto inteligente que sin embargo en Un amor de Swan vemos como se enamora de una mujer pues que había se había prostituido ¿no? de Odette Por lo que representa ya una burguesía más flexible en cuanto a a los principios a sus valores que la aristocracia que viene representada por la familia Germantes que está al otro lado de la casa del protagonista en Combré y sería la parte de Germantes el lado de Germantes Allí tienen su castillo una de las familias más nobles e importantes de Francia que representan la vieja aristocracia europea La creme de la creme la más alta aristocracia una familia cuya nobleza proviene del antiguo régimen no son ni siquiera nuevos aristócratas pero es que además son ricos y están muy bien relacionados la relación entre los Germantes y Charles Swan se trunca un poco o mucho o definitivamente cuando Charles Swan se junta con Odette los Germantes simplemente no pueden recibir en sus salones a una mujer como Odette que ni siquiera conoce las más elementales normas de etiqueta pues bien esto lo debemos tener claro porque en todo momento en toda la saga lo que hace Marcel Puss es irse moviendo entre estos tres mundos entre la historia de su propia familia y de sus relaciones como protagonista y narrador de la historia de su relación con su abuela de su relación con Françoise con sus padres con sus amores pero de vez en cuando se distrae y va visitando pues a Charles Swan por ejemplo en Un amor de Swan el protagonista desaparece y seguimos la historia del amor de Swan y luego en A la sombra de las muchachas en flor nos reencontramos con el protagonista y va así moviéndose entre estas tres familias pues bien en este sentido el tercer volumen de la saga se centra en los germantes en el anterior volumen vimos como en Belbec nuestro joven protagonista trabajaba amistad con Sanlu un joven militar que siente devoción por él y si bien el protagonista no le corresponde no siente esa misma devoción sí que traba una amistad y va teniendo cierta relación con Sanlu y aunque en un principio no le había llamado demasiado la atención es a través de la amistad con él que resulta ser pariente de los mismísimos germantes que ingresa que se adentra en el mundo de la aristocracia de finales del siglo XIX las puertas siempre cerradas de este universo secreto que es el de la aristocracia se abren por fin ante el protagonista atraído por la aristocracia por la figura de la duquesa de guermantes por la que siente cierta admiración que roza el amor y también la obsesión va adentrándose en el mundo de la aristocracia también con muchísima suerte va escalando posiciones hasta que entra en el mismísimo salón de los guermantes la familia más noble y más respetada de Francia entrar en el salón de los guermantes ya te da una posición social increíble y así va explorando cómo eran las reuniones en esos salones las formalidades la idiosincrasia de este universo aristocrático aunque el núcleo de esta novela vendría a ser en general un retrato de la aristocracia y en especial de los guermantes constantemente el narrador entra en disgresiones en historias paralelas o en eventos y hechos que impactan en la sociedad francesa de la época o en su propia vida como puede ser el enamoramiento de su amigo Saint-Luc por una prostituta la muerte de su querida abuela el impacto del caso Dreyfus en la sociedad francesa el reencuentro con Albertine la mujer de la que se enamoró en Belbec que recordemos está inspirada en el que fue el chofer de Marcel Proust Alfred Agostinelli la enfermedad de Charles Swan y todo como siempre combinado con profundísimas reflexiones sobre el arte sobre el recuerdo sobre los sentimientos sobre la percepción subjetiva de la realidad y la sociedad desarrollando como siempre Marcel Proust su teoría de la imitación de los grupos sociales esta es toda la sinopsis que os puedo hacer de este volumen porque es que realmente no hay una una historia con introducción nudo y desenlace no tiene una historia como tal sino que prosiguen los días del narrador que vuelve a París ya no es aquel adolescente sin embargo pues no deja de ser el mismo en cómo se obsesiona por una mujer y la observa con esa pasividad con la que observa el mundo que le rodea en este caso el de la aristocracia y sobre todo pues sus relaciones con sus amigos con sus amores con su familia etcétera lo va combinando todo en un flujo denso y constante de literatura de ese monólogo interior en el que entra constantemente en disgresiones y en obsesiones y en reflexiones pero yo diría que sobre todo son tres los temas que desarrolla Marcel Proust en este tercer volumen en la parte de Germantes en primer lugar y como ya he dicho antes un retrato de la aristocracia francesa de la época es sin duda el tema de este tercer volumen vemos como el protagonista había idealizado la aristocracia en su infancia en Combré como se había imaginado la casa de los Germantes como un castillo y como incluso el nombre de Germantes simbolizaba para él un universo misterioso y antiguo que se remontaba a la edad media al antiguo régimen de secretos y de nobleza como si fueran realmente seres superiores como si las paredes de su castillo fueran mágicas aquí como siempre Marcel Proust abre una una interesantísima reflexión sobre el poder evocador que tienen los nombres ¿no? como vamos atribuyendo a un nombre como puede ser el de Germantes una serie de cualidades y de idealizaciones que muchas veces no son así y realmente sucede esto la parte de Germantes es la historia de una gran decepción y es que si algo caracteriza al protagonista y narrador de En busca del tiempo perdido más allá de su manera de vivir el amor y las relaciones humanas desde una tónica bastante obsesiva sería su capacidad de idealizar cosas y luego cuando las conoce cuando las palpa verse decepcionado verse desilusionado no es la primera vez que le sucede también lo hace con sus relaciones idealiza a mujeres y luego cuando las conoce pues se ve decepcionado porque la realidad nunca coincide con sus expectativas también con el arte lo vimos en A las sombras de las muchachas en flor como empieza a idealizar una cantante y cuando la va a ver se ve decepcionado porque es que sus expectativas eran imposibles de cumplirse pues aquí vemos como le pasa esto con la aristocracia porque a medida que va escalando socialmente y entra en los salones más exclusivos de la aristocracia parisense se da cuenta que detrás de toda esta opulencia y elegancia este mundo está empezando a entrar en cierta decadencia aislarse del resto de la sociedad en un intento de detener el tiempo y retener sus privilegios y su prestigio cada vez son menos los libros que la aristocracia considera decentes para leer cada vez son menos las relaciones del todo respetables y sin ninguna tacha que puedan invitar a sus salones cada vez están más solos y aislados en un mundo que cambia rápidamente y este retrato fiel de la aristocracia de la época es lo que puede hacer más aburrido este libro porque Marcel Proust es capaz de dedicar cientos de páginas a una de esas reuniones soporíferas y anodinas fosilizadas e interminables en uno de estos salones aristocráticos vemos a la aristocracia en su petulencia hablando de temas aburridísimos durante horas y horas y horas y se pasan el día en los salones sin nada que hacer hablando de los mismos temas y cuando no hablando de temas de los que no tienen ni idea la forma importa más que el fondo en el sentido de que ya casi queda igual de lo que hablen solo es sostener la mentira ¿no? las formas esa elegancia que los caracteriza pero que ya no hay fondo ya no hay nada ahí detrás todavía tienen prestigio todavía tienen la respetabilidad todavía tienen incluso el poder la influencia y la riqueza pero ya no hay nada allí no hablan de nada se aburren soberanamente casi envidian a la burguesía porque se lo pasan bien todos son como actores en una anodina obra de teatro en ese sentido algo que adquiere muchísima importancia en la parte de Germantes es el caso Dreyfus no me voy a alargar porque es muy complejo y es muy largo de explicar este caso seguramente muchos de vosotros ya lo conoceréis pero fue un caso que dividió la sociedad francesa en dos en los Dreyfusistas y los antidreyfusistas porque el ejército acusó y condenó a un militar judío de haber traicionado pasando información secreta al enemigo los antidreyfusistas estaban segurísimos de la culpabilidad de Dreyfus sobre todo empujados por sentimientos pues nacionalistas y antisemitas mientras que los Dreyfusistas defendían que Dreyfus era inocente y se le había condenado por antisemitismo sin ninguna prueba este caso fue muy polémico en la época ya digo dividió la sociedad francesa en dos Emile Zola el autor del Tugurio fue una de las voces Dreyfusistas más importantes de hecho podéis encontrar una recopilación de todos los artículos que escribió defendiendo a Dreyfus en Yoacuso fue perseguido fue acosado tuvo que exiliarse en Reino Unido y de hecho murió asesinado para que veáis la intensidad con la que se vivía el tema del caso Dreyfus pues bien Marcel Proust nos habla muchísimo del caso Dreyfus en la parte de Germantes no tanto del caso Dreyfus en sí sino cómo afectó y el papel que tuvo en la sociedad francesa de la época lo utiliza básicamente para caracterizar las diferencias entre la aristocracia y la burguesía obviamente la aristocracia era anti-Dreyfusista mientras que la burguesía era Dreyfusista el caso Dreyfus creó una serie de movimientos nuevos en la sociedad siendo cualquier persona de origen judío expulsado instantáneamente no aceptado rechazado de los salones aristócratas mientras que muchas personas que estaban lejos de conseguir esta posición social por el mero hecho de ser exaltados nacionalistas y antisemitas escalaban posiciones hasta el mismísimo salón de los germantes y el personaje de Charles Swan representando la burguesía obviamente es Dreyfusista pero al final a medida que avanza el tiempo cada vez está más claro que Dreyfus era inocente que se había cometido una injusticia contra él empujados por meros prejuicios antisemitas pero ya poco importaba a la justicia ya simplemente era un tema de imagen social de posición social si tú estabas en contra de Dreyfus tenías una imagen de ser conservador y por lo tanto podías ser aceptado entre la aristocracia francesa mientras que si tú eras Dreyfusista obviamente no podías serlo y aquí seguía aumentando el aislamiento de la aristocracia sobre todo pues cuando se demostró que Dreyfus era inocente cada vez más aislados cada vez más solos el segundo tema principal de la parte de Germantes para mí es la muerte representada en la muerte de la abuela del narrador y protagonista con la que empieza la segunda parte de la parte de Germantes y de la que os he leído un fragmento al principio de este vídeo y tengo que decir que era una de las partes que más ganas tenía de leer tenía ganas de leer a Proust reflexionando sobre la muerte y sobre la pérdida de un ser querido el duelo la ausencia y en ese sentido me veo un poco decepcionado es precioso como retrata la pérdida de su querida abuela sobre todo el proceso de decadencia de cómo cada día va empeorando hasta su muerte pero me sorprendió cierta frialdad por parte de Proust a la hora de retratar la pérdida de su abuela me esperaba una narración mucho más cercana mucho más próxima sin embargo no deja de ser bella simplemente me me impactó la frialdad con la que trata el tema y finalmente como no podía ser de otra manera trata el tema del amor el amor o más bien del enamoramiento de esa forma tan proustiana de retratar el amor como una cosa casi como una enfermedad como una obsesión que siempre acaba por remitir como quien se cura o pasa una enfermedad aquí sobre todo vemos el tema del amor reflejado por un lado entre el enamoramiento de Saint-Loup por Rachel una prostituta cosa que me recordó pues a clásicos de la literatura francesa como la dama de las camellias de Alexandre Dumas el tema clásico de un hombre profundamente enamorado de una prostituta que se muere de celos también lo vimos por supuesto en un amor de Swan en la relación que tiene Charles Swan con Odette esa relación atormentada de saber que tu amada está con otros hombres y por otro lado también reflejado en la relación que tiene el protagonista con la duquesa de Germantes con Orian incluso antes de ingresar en el mundo aristocrático el protagonista ya se obsesiona un poco con la figura de la duquesa de Germantes la observa pasear por París y admira cada movimiento su elegancia su belleza todo es casi una relación de enamoramiento pero sobre todo como de admiración de admirar de decir pero que elegancia que manera de existir tan pura todo desde la distancia mirándolo como desde fuera de su universo la duquesa por supuesto ni siquiera sabe de la existencia del protagonista pero después cuando puede entrar mediante su amistad con Sanlup al salón de Germantes y la conoce en persona va descubriendo cómo es y va viendo lo que esconde toda esta aparente elegancia sin duda Orian destaca en la encorsetada sociedad aristocrática de la época Orian es el alma de la fiesta es ingeniosa es rompedora es ególatra tiene una frescura que impacta en un ambiente tan gris como el aristocrático sin embargo a medida que avanza la historia vamos viendo que esta frescura es meramente aparente porque detrás de toda esta imagen que ella quiere proyectar de yo soy diferente y yo soy una aristócrata pero progresista abierta no hay todo esto porque por ejemplo pues trata fatal al servicio o es antidreyfusista o sea que al final por la teoría de asimilación y de los grupos sociales que nos expone siempre Marcel Proust por mera asimilación Orian pierde su personalidad que acaso habría sido impresionante habría sido bellísima habría sido súper original pero por su ambiente al final se asemeja a toda la aristocracia en decadencia en cuanto al estilo quien haya leído algo de Marcel Proust ya sabe lo que se va a encontrar es muy pero que muy exigente tiene frases kilométricas larguísimas todo va en un flujo constante de información y a través de este flujo constantemente va dando saltos en el tiempo va entrando en disgresiones aquí hace una reflexión sobre el arte para luego contarte cómo va pues un día en el salón de los guermantes para luego hablar de la abuela que se está muriendo y va saltando de un tema a otro relacionándolo en una historia con poca acción cosa que ya es Marcel Proust todos nos lo esperamos pero por primera vez quizá he encontrado poco rumbo para mí los dos volúmenes precedentes de En busca del tiempo perdido tenían una idea mucho más clara mucho más unificada mientras que en la parte de Germantes es el primer libro de Marcel Proust que he sufrido un poco que a veces me tenía que obligar a seguir leyendo porque entre que las escenas de salones aristocráticos se me hacían eternas que no descarto que esta fuera la voluntad de Marcel Proust de mostrarte lo aburrido que era el día a día de la aristocracia de la época pero es que realmente es muy aburrido yo me dormía costaba no dormirme con estas escenas pero también con eso que no tiene demasiado rumbo quizá las partes que me han gustado más son las de la relación entre Sanluc y Rachel esta parte me encantó y la muerte de la abuela del protagonista pero más allá de esto este me ha costado y sin duda de momento de los que he leído es el libro que me ha gustado menos de En busca del tiempo perdido esto no significa que sea un mal libro lo tengo todo subrayado entra en reflexiones interesantísimas hace un retrato interesantísimo de la aristocracia desarrolla tanto el caso de Dreyfus que cuando terminé de leer la parte de Gramantes fui directo a la librería a leer yo a curso de Milzola por lo que vale muchísimo la pena sin embargo tengo que decir que es el libro de la saga que de momento he disfrutado menos y he sufrido más de hecho he necesitado dos años para leerme los dos volúmenes me he leído un volumen cada año porque cuando terminé la primera parte sentía que necesitaba reposar Proust descansar y luego volver con más ganas con la segunda parte y esto es todo dadme un like si os ha gustado esta reseña dejadme en los comentarios si habéis leído En busca del tiempo perdido si os ha costado si habéis conectado con las reflexiones y la forma de narrar de Marcel Proust con su mundo interior contadmelo todo que yo siempre os leo y sobre todo no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo y seáis aristócratas de alma como los germantes burgueses como Charles Swan o obreros como Jejdez la protagonista del Tugurio leen mucho ¡Suscríbete al canal!